¡Quítame! Muy buenas Youtubers por el mundo Les habla PJLeoner1 Y en esta vez Vamos a empezar con un juego que se llama Dying Light, que es de Zombie Y en el cual Vamos a... A jugarlo Mi intención es Llegar a jugarlo online Con un amigo mío Lo que tengo que en principio Pasarme el prólogo y después ya Si puedo, incluyo A mi compañero A ver si podemos jugarlo online En modo de compañía los dos De no ser así, pues lo jugaré solo Pero... Mejor en compañía que solo, así que nada Primero jugaremos el prólogo Para que vean de qué va el juego Y después ya más adelante Incluiré a mi compañero si lo puedo incluir De no ser así, pues... Jugaré solo Que también me viene bien, así que... Sin más que llegar a entretenerlo Vamos a entrar y a jugar Al modo campaña Del juego Hacemos eso, una nueva partida Y empezamos ¡Llegando a Jara! Información del sujeto Kadir Suleiman Político local Contratado para mantener el orden Tras el estallido del virus Su hermano Hassan Murió en un incidente relacionado Con la enfermedad Antes de que pudiésemos evacuarlo Suleiman culpó al SAI De la muerte de Hassan Robó un expediente confidencial Que utilizó para negociar con el SAI Dejó instrucciones de que se publicase Si le sucedía algo Información del sujeto El expediente robado Detalla el proceso sintetizador Incompleto De una cura para el virus Si se implementa en su estado actual La sustancia resultante Podría ser extremadamente tóxica Además El expediente contiene Una descripción detallada De la estructura del virión Su uso provocaría Innumerables pérdidas humanas Hay que recuperarlo Más información Estado actual Suleiman envió el expediente A alguien que desconocemos Con instrucciones de publicarlo Si así se le ordena Estamos interfiriendo Con las comunicaciones En la ciudad Para impedir que se publique el archivo Las interferencias No afectan a tu radio del SAI Es tu comodín No la pierdas Desde entonces Suleiman ha desaparecido Y ha cambiado de nombre Creemos que es el líder De una de las dos principales Facciones que operan Repetimos Tienes que encontrar a Suleiman Y localizar el expediente Para salvar a la humanidad De una catástrofe Sin precedentes Vale Vamos a ver De momento estamos aterrizando En la ciudad Y a ver Que nos encontramos Ostia Me quedé enganchado Ya te dije que no era un paracaídas de suministros Rompene las piernas Y llevadselo a Raiz Atrás Todos atrás Callan El ruido los atrae El ruido los atrae Es la paliza que me están dando ¿Eh? Atrás Ahora que? Atrás ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Venieron que me rescate! ¡Venieron que me rescate! A ver qué podemos hacer ¿A dónde me lleva? ¡Hostia! ¡Vamos a mí! ¡No! ¡Vamos! ¡Corren! ¡Torre! ¡Aquí Jade! ¡Preparad la enfermería! Hay uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo ¡Mierda! ¿A mír está herido? ¡No! Amir ha muerto Pero yo no a alguien que quizás sobreviva ¿De los nuestros? Ya veremos Lo siento, pibe No quería que muriera Ha pasado así ¡Ha vuelto a parpadear! ¿Y si es un zombie? ¡Zombie! ¡Corre! ¡Aaah! ¿Dónde está acá? Acabo de levantar hecho polvo Esto ya está aturdido ¡Mierda! ¡Mi cabeza! Veamos, vamos a ver dónde tengo que ir Bueno, mire ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Duermes durante tres días como un cadáver y ahora asustas a los niños? Empiezas bien, 31 ¿Dónde estoy? En el paraíso ¿No lo ves? Sí, el puto parís Bueno, basta de bromas Veo la habitación 190 El jefe te pondrá ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe No sé qué será 31 pero vamos a ver 31 es tu número ¿Cómo? 31 es mi número Seguramente que mi 31 de número Se quedará la antigua de Amir Están acabando con nosotros Pero no sé, a ver ¿Y tú eres? Creina 31 Ah, ya ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya Escucha Hasta que no lo diga el jefe no estás en la lista Habla con él lo antes posible y pongámonos manos a la obra Ahora, si me disculpas ¿Qué me tiene? ¿De uno a otro? Ahora tengo que ir Creo que tengo que ir por aquí arriba Porque aquí Tengo que ir aquí ¿Tú eres el jefe? Estoy buscando al jefe ¿Está aquí? Ah, eres 31 Pasa Sí, soy el 31 No sé por qué me llaman 31 Yo Tengo un nombre ¿Y aquí a quién me encuentro? Ah, aquí Vamos a ver Hola jefe Oye, estoy buscando ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No Querías hablar conmigo Así me gusta ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en... ¿Una especie de refugio? Lo llamamos La Torre Brecken y sus corredores Lo pillaron hace un par de meses Y estamos aquí desde entonces Cogemos suministros Buscamos comida Y rescatamos a gente Ya, quería darle las gracias a esa chica Bien Porque si no fuera por ella Ya estarías mordisqueando a alguien Por cierto Tu antifina quedó hecha polvo Tu radio fue lo único que Jade logró salvar ¿Me la puedes devolver? Por favor Me parece que yo la necesito más que tú Tío, de verdad Te aseguro que no Bueno Llévatela ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú ¿Te quedas con la antifina de otra persona Y no quieres compartir tus cosas con los otros? No tengo tiempo para tus gilipolleces He perdido el contacto con uno de los nuestros Por la mierda de radios que tenemos Hazme un favor No quiero volver a verte Ni a ti Ni a tu querida radio Así que vete a otro sitio A hacer algo útil En la torre no queremos ni capullos Ni vagos Eh, oye No es justo No soy vago Es que Oye Jefe Calla El tipo del que te he hablado Está en el piso 13 Pero es como si estuviera cerrado en una mina Vuelve más tarde Yo no soy el jefe Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim Brecken es quien manda aquí Pues sí, eres un niñato ¿Cómo vas a ser tú el jefe? ¿Cómo vas a ser el jefe de un lugar? No soy vago Tengo que... Hablar con alguien Por aquí Colegio en silla de ruedas Tú no vas a ser jefe, tú eres negro ¿A dónde crees que vas? Al piso 13 A buscar unas cosas para Rahim ¿Al 13? Sí, por favor Mierda Te toca hacer el trabajo, sucio Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? Claro, chico Aquí todos hay que arrimar el hombro No nos dicen Dios, ¿cuánta gente ha muerto aquí? Aquí me da que han muerto dos senos de gente Un niño y todo Lo más detrás ¿Ahora? Habla creído Hace 70 horas que esperamos el informe ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio No te preocupes No me han descubierto Aún no he establecido contacto con la torre Ni he confirmado la identidad Me estoy integrando Recibido No tenemos mucho tiempo, Crane No lo olvides Una cosa más Me han mordido No tengo síntomas Pero me dicen que estoy infectado Pues espero que hayas conseguido algo de alquilina ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Y coño! Tengo un arma ¿Dónde era el socorro? ¿Para aquí? Vamos por aquí a ver ¿Ya está? ¿O que eres más leña? Así sí Vamos a ver Vamos a salvar al tío Joder ¿Estás bien? Me he cortado el brazo Intentando escapar de él Dios ¿Tenías que matarlo? ¡Maldita sea! Era Era mi hermano Quería verlo Por eso vine aquí Tranquilo Ya pasó Voy a pedir ayuda Rahim Aquí Crane Estoy en el piso 13 Oye Tu amigo está muy jodido Se ha encontrado con un zombie Mierda 31 ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis ¿Estáis a salvo ahí? De momento sí Vale No os mováis Voy a enviar a Lena ¿A quién? Te cuido de Mark A ver que tengo que cuidar No te muevas Lena estará aquí enseguida Gasas Tienes que encontrar gasas Y alcohol Combínalo Detendrá la hemorragia ¡Date prisa! Tú cálmate ¿Vale? Ahora vuelvo Tengo que darle Medicina Porque si no Muere el pibe Esta puerta Mira que hay una cosa Bien Esto es todo lo que Mark quería Vamos a probar esto Vale Aquí en el lado Vamos a abrir el negro ¿Esto qué es? Bueno Yo creo que hay más cosas Que nos podemos llevar Vamos a... A reunir con el tipo este Y tenemos que darle un parchado Este tiro ahora Venga A ver ¿Quién está herido? Está sangrando mucho Déjame ver Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario, pero funcionará Todo rudimentario Bueno, gracias Ya me ocupo yo de él Vale Te lo dejo en buena compañía, pibe Gracias Te lo he dicho ya Eh, 31 No está mal para ser novato Quizá te haya juzgado mal Lo pasado pasado está Solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí Genial Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer Vale, te di Llegaré a ver Aquí, el ascensor El ascensor Veamos Tengo que ver con el tipo este No sé dónde está ¿Quién manda los aviones? ¿El gobierno? Vale Bueno, eso ya está Pan comido ¿Qué más tienes para mí? Veamos Espera Déjame pensar Rahim ¿Te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso No sabes mentir ni para salvarte el cuello Sé lo que hago ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre No, no lo soy Mamá está muerta Así que podías ser más amable conmigo Soy la única de la familia que te queda Sobre todo ahora que Amir ha muerto Eres Jade, ¿verdad? Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí Y lamento mucho tu pérdida Os debo la vida a Amir y a ti Sí Sí Nos la debes ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate Sin explosivos, Rahim A ver qué puedo hacer por el idiota de tu hermano Si es así de nacimiento Tampoco puedo hacer muchas cosas Vamos a hablar con un... Bueno ¿Ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate He dejado ropa nueva en tu habitación Es la 194 ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken Llámame cuando te hayas cambiado Sí, que tengo que cambiarme de ropa por ti Muy bien Ahora sigue teniendo electricidad ¿Pero por cuánto tiempo? A ver, vamos... Vamos a ir por aquí Entramos aquí Y aquí tendría mi ropa Bueno, tendría mi ropa por aquí Hasta mi cuarto Esto es mi ropa Rahim, ya estoy listo ¿Dónde está Brecken? No tan rápido Si quieres quedarte aquí Tenemos que saber si estás preparado Mueve el culo y ve al gimnasio ¿El gimnasio? ¿De qué estás hablando? Está en el último piso Un poquito más arriba Vale, qué río ¿Qué le dice una abuela zombi a su nieto? ¿Pero qué clase de pregunta es esa? Es un chiste Está claro ¿Otro? Vamos a subir por aquí Por aquí sí, eh Ahí, por aquí ¿Qué? Me había perdido en una... Rahim, no te veo ¿Dónde estás? Cerca Cerca, muy cerca ¿Mierda? Señor ¿Y? ¿A qué estás esperando? Ven aquí Sí, parco ¿Qué? ¿Estás haciendo bien? ¿Qué pasa, Crane? ¿Es que nunca te había subido a una cruz? La verdad es que no La verdad es que no Tío Haz lo que yo te diga ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo ¿Estás loco? Me voy a matar No seas quejica ¿Pero me estás hablando en serio? Fíjate A ver ¿Dónde quieres, papá? ¡Rahim! Dios, no te muevas Voy por ayuda Que no Que te estaba vacilando ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿No tienes sentido del humor? Venga Mueve el culo y baja Este chico está loco Lo que está en el Coyote es Joder Joder Menudo subidón, ¿eh? Sí Muy buen subidón Que aún hay más Para sobrevivir en la calle Tienes que aprovechar el terreno La mayoría de zombis trepan fatal Cuanto más complicado sea el terreno Mejor para ti Te he preparado algunas situaciones típicas A ver cómo se te dan A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos A los zombis les costará seguirte A ver, a ver Estoy yendo a todos Estoy yendo a todos Hostia, tío Hostia Vale Vale Procura no frenar cuando corras En la calle, si te paras No me aseguro es... ¡Ahí, tío! Muy bien ¡Nada mal! Para un novato Vale Soy un novadillo Tío ¡Anda! Súbete a ese andambio Y no te caigas Porque te aseguro que no hay red Hostia, ¿dónde coño caí ahora? Vale Mi favorito Agárrate como un gato Y arriba con fuerza No sobrevivirás ni diez minutos Si no sabes hacerlo Como que no A ver tú Deja cagar al chaval Sí Un gato Que emoción Que emoción Deja cagar al chaval Y usa todo lo que puedas mientras corres ¿Qué? ¿No puedes saltar ahí o qué? Así más que no te coges A ver Uy Para aquí, ¿no? Dios, que se me ha dado consigo Al fin Bueno, ya vale Tío, tienes un talento nato para esto O igual es que lo has hecho antes ¿Lo has hecho antes? Antes lo había hecho, sí Eva, lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto Pues eres un puto prodigio Nunca había visto nada igual Es el puto amor, ¿qué? Vale, ¿ahora qué? Vale, creo que es algo que lo vas ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? Y ahora Y ahora Vamos a subir por la escalera ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Dios mío! Craig, dime algo. ¿Qué pasa? Que me estoy quedando loco, adiós. ¡Algo ha ido mal! ¡Algo está pasando! ¿Qué me ha pasado? ¡Mierda! Creo que has tenido tu primer ataque. Vuelve aquí. Venga, voy. Vamos... ¿Dónde estás, tío? A ver... ¿Dónde...? No sé qué. Rahim, ¿qué coño ha sido eso? No me estaré... transformando. Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado. Pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticipo. Antes de ir a ver a Cere, habla con el dependiente. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. ¿Y? ¿A qué estás esperando? ¡En marcha! A ver... Oye, a ver... Un poco te vuelvas loco. ¿En qué se parece un sombra? Tengo que ir... A ver... A esta zona de aquí. A esta... hostia... A ver... Vale, tengo que ir por el ascensor. Vamos a bajar el ascensor... Que sucede ahora mismo. Ok... Tengo que... Hablar con este tío feo. No tengo nada que hablar. No me voy al ser. Ah, ¿eres el nuevo explorador? Rahim me ha hablado de ti. Sí, soy yo. Me llamo Creina. No voy a prenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días. Toma, esto es para ti. Muy bien. En la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás como la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias, lo tendré en cuenta. ¿Algo más? No prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres a una mujer que te haga compañía por las noches. Muy bien. No sé qué tengo. ¿Eh? Esto no es corto. Ya que me la digo. Las cosas no hacen más que empeorar. Vale, ahora tengo que bajar. Ahora que no puedo bajar. Ahora que no puedo bajar. A ver. Bajo por aquí entonces. Creo que vamos a por las escaleras. Ahí está. Vale. ¿Vas a salir? Pues qué remedio me queda. Tendré que salir. Ten cuidado ahí fuera, novato. Ya hemos perdido a demasiados. Novato, a ver. Novato. El doctor Cere está en un camión que hay en una cancha vallada. Cuando salgas de la torre, ve a la izquierda y luego hacia el sur. No tiene pérdida. A ver. Ok. Perfecto. No hay nada ahí. Espero que esos cabrones putrefactos no aprendan nunca a subirse a una furgoneta. ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Hay alguien ahí? ¿Vienes tú? Mierda. Se supone que necesito una vacuna. No, no. Un inhibidor. Se llama Anticina. Inhibe los síntomas. Ven, siéntate. La Anticina retrasa lo inevitable. Es lo mejor que tenía en Sai. ¿Inevitable? ¿Y no hay cura? Es una variante de la rabia. Ahora no hay cura. Pero he estado haciendo pruebas con Anticina y tejidos infectados. La cura es posible. Sí, es posible. ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí, con la ayuda del Dr. Camden, creo que podría. ¿Dónde he puesto el inyector? ¿Quién es el Dr. Camden? Un colega atrapado en el sector cero, donde el brote, donde comenzó el brote. Hemos colaborado por radio. Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor. ¿Y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos? Inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad. Con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados. ¿Y no lo hicieron? No obtuve ningún resultado. Desperdicie demasiado tiempo en ello. De todos modos, ya no hay motivo para guardar las reservas de Anticina. Bueno, tengo mucho trabajo. Ahora vete, vamos. ¿Qué estás haciendo? Tengo que irme, ya me estás echando, ya me metes el chute y ya me estás echando. Ahí está. No, no te vende. No, no te vende. ¿Qué te vende? No, no te vende. No, no te vende. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No tienes que venir por aquí? Ahí Vamos a ver Las luces están listas Perfecto Puedes pasar a la siguiente Date prisa ¿Dónde tengo que ir ahora? Vale, vamos a... Vamos a ver ¿Cómo se va a quedar río? Ok Apagón Mierda, Spike Se ha ido la luz en todo el barrio ¿Qué coño está pasando? Otra vez Mira, hay una subestación eléctrica Cerca de donde estás Investígala Vale, ahora tengo que ir a investigar A ver Este apagón ha complicado mucho las cosas Nos hemos quedado indefensos Además, se han desactivado tanto las zonas seguras como algunas de mis trampas Vamos a comer por aquí, a ver Tenemos que conseguir que vuelva la luz lo antes posible Voy lo más rápido que puedo, Spike Vamos a meter a mucha presa Vamos a ir por aquí 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 mismo No, 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 no Dios mío Dios mío ¿Pero qué cojones es eso? Tío Dios Eso es que te da con eso y te revienta Aquí ¿Y yo qué hago ahora? Vamos por aquí Vamos a ver por aquí Esto aquí Vamos Vale, he reiniciado la subestación Si se ha ido la luz una vez, sabes que puede volver a irse, ¿verdad? De la ingeniería eléctrica me ocupo yo, ¿de acuerdo? Tú asegúrate de llegar hasta una zona segura Vas a tener que pasar allí la noche Vale, pues pasar la noche donde tú digas Ya no sé por qué la han tomatado Ya se ha comentado, ya no sé por qué la han tomatado Y así está que... Y así está ganzúa Tengo que ir a una zona segura Tengo que ir a una zona segura A ver dónde encontré yo ir a una zona segura ¿Por aquí? Sí... Por aquí no creo que es una zona segura La verdad... ¡Hostia! ¡No! 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 Venga, súbete aquí que te van a comer con un río ¡No! ¿Qué pasa con Craig era el maestro de software? ¡¿Qué cojo es eso?! ¡Oh, Dios! ¡Oiga, doctor! Habla Kyle Craig ¿Cray? ¿En qué puedo ayudarte? ¡Acabo de ver a un zombi muy raro! Lleno de ampollas verdes enormes Ha salido corriendo en cuanto me ha visto ¿Lo conoces? Me temo que necesitaría más información Si ves a otro Avísame, ¿quieres? Ábrete, avísame Tengo que dormir Espera que se haga de día Vamos a dormir ¿Estás despierto? Spike, ¿qué pasa? Tengo malas noticias Tenemos que hablar Voy, dame un segundo Vale, yo creo que Ya una vez terminado El prólogo Lo que hacemos es que Empezamos con un nuevo capítulo En una siguiente parte Y espero ya que la siguiente parte Puedan llegar a unirme En compañía para poder disfrutar De este juego almacén Y pues sacar el mayor partido Así que... Nada, youtubers por el mundo Hasta la próxima Hasta la próxima Bueno, yo youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLeonard1 Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!